y qué tal amigos cómo les va aquí les habla josemanu46 y estamos con más modo carrera con el inter de milán y en el 2019 así que bueno el día de ayer bueno esto lo que pasa básicamente el pata para gómez a esta razón vamos vamos no hijo de puta porque te pones ahí en el medio por favor no mames huevo no dos veces rodríguez y eso es lo que lamentablemente hice despedida jamés rodríguez básicamente fue por enojo por molestia estaba de verdad pero muy digamos irritado estaba de demasiado pero o sea básicamente amigos perdí los papeles y bueno que les puedo decir esas cosas pasan a veces no que uno se molesta mucho a veces rompes tu mano a veces rompe no sé de tu televisor tu ventana de tu cuarto no yo no he llegado al extremo para ser sinceros pero cierro tomando más que nada cuando juego este ultimate team por eso como que a veces lo pienso para jugar ultimate team en este fifa pero pienso que lo voy a hacer ya estoy leyendo acerca de fútbol champions para ver cómo es la vaina cómo es la cosa y cómo se juega ese campeonato pero bueno amigos ya para modo carrera estamos en el 2019 como le digo pues cometí el error garrafal de despedir a jamés rodríguez del equipo y bueno aquí está la partida del equipo básicamente lo puede ver tenemos a todos los jugadores no todos los jugadores también del filial que ya está creciendo bastante como ponte córdoba no lo pueden ver así que bueno amigos básicamente estoy aquí fue una una bromita de verdad porque o sea que me voy a despedir a jamie rodríguez 92 de media valor casi 90 millones de euros ya es o sea es quizá el tercer mejor jugador del mundo en este modo carrera digamos en estos momentos en el 2019 y pues básicamente le cuesta bastante para 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 liberarlo son casi casi 20 millones de euros para sacarlo el equipo sea es la verdad bastante dinero y poner un motivo lo voy a hacer aunque me haga todo lo que hizo aunque prácticamente fue la razón por la que eliminado en la champions league james sigue siendo james es un tremendo jugador pero te juro que está pero muy enojado porque por lo que pasó pero bueno esto es la verdad pasa les pasa a todos esa jugada donde los jugadores se ponen en el camino cuando te está rematando no y pues fueron dos veces fueron dos malditas veces pero por qué es porque james de verdad fue una broma espero que les haya gustado no creo que les haya gustado pero por lo que vi de los dislikes de los no me gusta se nota que aún no la tomaron muy en serio no y bueno bueno seguimos también con james rodríguez en el inter de milán así que continuamos con este modo carrera así que bueno para esta ocasión vamos a buscar amigos al rey en de slatan y bray mombi así es creo que ya no está en el juego si no me equivoco vamos a ver estamos en el 2019 se tendría unos slatan creo que ya como casi ya 38 años lo más seguro que no está en el juego vamos a ver porque decía que se retiraba al fin de la campaña lo pueden ver así que veamos el rey en de slatan debe estar aquí vamos a ver lo ponemos suecia así que tenemos que el rey en de slatan debe estar en la premier league posiblemente o de repente está libre vamos a ver este aquí no creo porque viene de alemania oscar lindel este podría ser de verdad está como gente libre o sea que o sea que lo podría fichar digamos en esta campaña vamos a ver que pienso que si esa de verdad 15 mil euros por por semana guau 4 años y le ponemos que sea promesa presumo que está bien no veamos amigos enviar oferta vamos a ver ahora cómo están los jugadores de en el 2019 tenemos primero a royce ya con 30 años y con 87 de valoración todavía ok veamos cómo está sánchez lo tenemos ahora con 30 años y 85 de valoración ok no está nada mal todavía sánchez y veamos cómo está amigos arturo vidal lo tenemos ya con 32 años guau y con 85 de valoración todavía así que veamos cómo está leonel messi lo tenemos con 32 años y con 90 de valoración con una velocidad de apenas 69 ahora veamos cómo está cristiano ronaldo que tiene 34 años lo tenemos con 87 de valoración mire la condición física la pasada de 70 de velocidad también está roben con 35 años y con 80 de media más seguro es que aún todavía sigue vigente roben así que amigos presumo que el mejor del mundo debe ser neymar vamos a ver ahí está ya con 27 años lo tenemos con 95 de valoración de este modo carrera animar y bueno oscar lindel aceptó la oferta del inter de milán y veamos le damos a aceptar lo tenemos con 18 años delantero centro es el rey en de es latán ibrahimovic y lo tenemos con una valoración de 71 bueno la verdad no está nada mal veamos lo tenemos con una tremenda velocidad para ser un rey en de es latán no así es viene de suecia delantero centro apenas metro 70 bueno lo tenemos con acróbata así es amigos así que bueno esto aquí era todo por hoy de verdad hoy día no me siento muy bien porque estoy con la garganta y no puedo hablar mucho pero pero pienso que ya para mañana estaré mejor así que le traeré más gameplays partidos no pero por ahora digamos estamos en este modo carrera y de repente lo más seguro es que para el siguiente episodio ya digamos estaría lo que es la parte final de la campaña 2019 2020 así es porque como saben estamos tratando de correr lo más rápido posible para ver digamos que estamos en este equipo en el futuro no así es así que amigos esto aquí era todo por hoy ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima adiós adiós